Hola mis niños, matemáticas. Bueno, vamos a ver en esta clase y en la siguiente sobre cuerpos geométricos, o sea, van a ser clases de geometría. Sí, como este año geometría y matemática venían mezclados, entonces hay unas clases de matemáticas y otras clases de geometría, pero bueno. Vamos a hablar sobre los cuerpos geométricos. Entonces, hay dos cuerpos, bueno, hay varios cuerpos geométricos, pero vamos a ver hoy estos dos, que son el paralelepípedo, suena como un trabalengua, paralelepípedo, paralelepípedo, que es un cuerpo geométrico formado por rectángulos. Y el cubo, que es un cuerpo geométrico, que tiene seis caras cuadradas. Se puede decir que es formado por cuadrados. ¿Listo? Y vamos a hablar sobre los elementos de un cubo, aunque también aplica para el paralelepípedo. Tienen cara, que son los lados, tiene disquiatista, es arista, perdón, arista, que son líneas o bordes, las líneas o los bordes, y el vértice, que es el punto de encuentro entre dos líneas. ¿Listo? Entonces, deje así, porque yo quiero que entre todos hagamos un paralelepípedo y un cubo. ¿Listo? Así que, por favor, me van a ayudar a hacer un paralelepípedo y un cubo. ¿Qué vamos a hacer? Con la reglita vamos a trazar una línea así, hacia abajo. Perdón, perdón. Así. No, espere. Así. ¿Listo? Hacia abajo. Hacemos entonces esa línea. ¿Listo? Mejor dicho, vamos a dibujar un cuadrado, un rectángulo. Ahora dibujamos una línea hacia allá, más larga. Otra línea hacia allá, igual de larga. Y la cerramos. ¿Listo? Vamos a hacer un paralelepípedo. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar un rectángulo. ¿Listo? Por favor, háganlo. Háganlo, háganlo, háganlo. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer una línea un poquito diagonal. O sea, no va a ser recta, ¿no? Va a ser diagonal. Así, mire. Así. ¿Listo? Diagonal. Y dibujamos otra de la misma forma hacia allá, diagonal. Con la misma distancia. Esto me quedó más cortita. Más o menos como así. Más o menos así. Más o menos así. ¿Listo? Más o menos así. Así. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar acá una línea para cerrar. ¿Listo? ¿Se ven la forma que está tomando tan chévere? Ahora, vamos a hacer una línea que sea parecida a esta que hicimos acá. Hacia allá. Diagonal también. Hacia allá. Más o menos así. Más o menos así. ¿Listo? Del mismo... De la misma distancia. Y lo último que hacemos es unir estos dos. Más o menos así. ¿Listo? ¿Sí ven? Se formó como un cubito, pero rectangular. ¿Se dieron cuenta? Como un ladrillo. Como una caja. ¡Cállate! ¿Verdad? Esto es un parálel epípedo. ¿Sí ven? Es un cuerpo geométrico formado, pero por rectángulos. ¿Listo? Ahora, aunque nosotros empezamos a hacer líneas y líneas y líneas, fíjense que esta figura es un rectángulo, ¿verdad? Fíjense que si miramos esta de acá, es otro rectángulo. No es un cuadrado. Y si miramos esta de acá, también es otro rectángulo. Tampoco es un cuadrado. Si fuera un cuadrado, tendría que ser más o menos por acá, para que quedaran todos los lados iguales. Tampoco son triángulos, tampoco son círculos. ¿Cierto? Listo. Ahora vamos a hacer un cubo. ¿Listo? Háganlo verde. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un cuadrado. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a hacer. Un cuadradito. Recuerden que los cuadrados tienen sus cuatro partes iguales, sus cuatro lados iguales. Entonces, ustedes, por favor, con la regla lo pueden hacer, no sé, de dos centímetros, de un centímetro. Con la regla, yo lo estoy haciendo a ojo porque, pues, no tengo aquí regla, opción de regla en esta aplicación. Entonces, lo estoy tratando de hacer como a ojo. ¿Listo? La idea es que sean los cuatro lados iguales. ¿Listo? Hagan un cuadradito. Bueno, cuando hacen el cuadrado, ahora nos vamos hacia arriba. Y, por favor, que sea aproximadamente la misma distancia. Si es de un centímetro, pues, que sea de un centímetro. ¿Listo? Solamente que va a ser diagonal. Y después lo cerramos. ¿Sí? Nos vamos hacia allá otro centímetro. O dos centímetros, dependiendo del tamaño que ustedes hayan escogido hacerlo. Y, por último, lo cerramos acá. ¿Sí? Más o menos así. Más o menos así. ¿Vale? Eso es un cubo. Ahora, aunque también nos podemos encontrar con cubos, no con todos los lados iguales. Les voy a hacer acá como un ejemplo rapidito. Nos podemos encontrar... Miren, ¿qué es esto? Perdón. Nos podemos encontrar con cubos de esta manera. Donde acá tengan mucho más delgadito. ¿Sí? Y esto también es un cubo. Pero fíjense que en el primero tratamos de usar como... Que se vieran más los cuadrados. ¿Sí? Mientras que acá sí ve que se tiende a ver como rectangular un poco. Entonces, para que ustedes puedan ver la diferencia. Pero los dos igual son cubos. ¿Listo? Porque igual está formado por cuadrados. ¿Vale? Es un cuerpo geométrico que tiene seis caras cuadradas. Ahora, vamos a ubicar tanto en el paralel epípedo como en el cubo, los elementos del cubo. Entonces, vamos a usar unas flechitas. Aquí, por ejemplo, las líneas o bordes... Esta flecha tan grandota. Pueden la pongo más chiquitita. Acá. Las líneas o bordes se llaman aristas. Ya vamos a poner el nombre. El punto de encuentro entre dos líneas se llama vértice. ¿Listo? El punto de encuentro entre dos líneas. O sea, estos son vértices. Y las caras, la parte de la frente... Las caras como tal son los lados. Perdón, al revés. Los lados se llaman cara. Y aquí... El punto de encuentro de dos puntos se llama... De dos líneas se llama vértice. La línea se llama arista. Y la cara... El lado se llama cara. Ahora sí, ponemos acá los nombres. Esta es la arista. Esto se llama vértice. Ahí se unen las dos líneas. La que va hacia acá y la que va hacia arriba. Y este se llama cara. Que son los lados de la... De la figura. Cara. Arista. Y vértice. ¿Listo? 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 Entonces, la arista son las líneas o los bordes. Todas las líneas o los bordes. Las caras son los lados. Y el vértice es el punto de encuentro entre dos líneas. O sea, si a mí me dicen, por ejemplo, voy a poner un corazón en cada vértice. Aquí hay un 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 vértice. Y aquí hay un vértice. Esos son los vértices. Los puntos donde se encuentran dos líneas. ¿Listo? Bueno, mis amores. Esto es lo que va a ir en el cuaderno. ¿Listo? Voy a escribir aquí de una vez la tarea que vamos a tener hoy. Vamos a tener una tarea. Va a ser la página 110. ¿Sí? Página 110. O sea, va a ser la tarea de hoy de matemáticas. Y nosotros vamos a trabajar en la página 108 y en la 109 y en la 107. ¿Listo? Los dije al revés. 107, 108 y 109. Bueno, mis amores. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios sobre esto. ¿Listo? Página 107, por favor. Aquí tenemos la página 107. 107. Listo. Miren lo que vamos a hacer. Las matemáticas definitivamente son un juego. Dice, observa y resuelve. Encierra de azul los objetos que ruedan. ¿Sí? Los que ruedan. Como los que tienen formas circular. Formas de esfera. Y de rojo los objetos que no ruedan. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a hacer. Van a buscar un color azul. Y van a empezar a encerrar los objetos que ruedan. Entonces, ustedes dicen, ay, por ejemplo, esta bolita acá rodaría. Bueno, esos tres son como una sola. Si eso se cae de ahí, echa a rodar. Las llantas del carro ruedan. Las llantas por acá de este cosito, no sé qué es. No alcanzo a ver. Las llantas del carro ruedan. Las llantas por acá de la ambulancia ruedan. Bueno, todo lo que vean que ruede, lo vamos a encerrar con azul. ¿Listo? Bien bonito, por favor. No como yo. Y de rojo. Luego, cuando terminen ese, cambian al color rojo. Y vamos a encerrar los que no rueden. Uy, un montón. Este árbol no va a rodar. Este edificio no va a rodar. Este tampoco va a rodar. Este tampoco va a rodar. Aunque fíjense. Bueno, esto depende. Si se cae de lado, si rueda. Pero bueno, pongamos como que no. No va a rodar. Las personas no van a rodar, obviamente. Bueno, los árboles, los edificios. ¿Sí? No van a rodar. Entonces los encerramos, ¿listo? Después dicen, ¿qué objeto tiene forma de paralelepípedo? O de esto. ¿Qué objeto? Entonces ustedes escriben acá. Ah, los edificios, por ejemplo. O ponen, por ejemplo. Uy, es que yo no alcanzo a ver esto. ¿Qué es? No sé si a ustedes les salga bien. No sé si es un bus. No lo sé. Bueno, este, por ejemplo, tiene forma. ¿Qué objeto tiene forma de esto? Entonces ponemos acá la base de las... Del monumento, por así decirlo. La base del monumento. Entonces pondríamos así. La base del monumento. Del monumento. La base del monumento. ¿Qué más? Yo creo que esto es como un hospital. ¿No creen ustedes? Esta parte de acá. Esto es como un hospital, ¿cierto? Bueno, supongamos que es un hospital. Así que escribimos acá. Ah, el hospital también tiene esa forma. ¿Qué más? Bueno, un poquito la banca, ¿cierto? Pero bueno, digamos que dejemos esos dos. Ahora. Bueno, ahora hay un momentito más para que puedan terminar de escribir. Bueno, si lo que hay allá atrás es un ambulante, es un bus largo, es que yo no alcanzo a ver. A ver si lo pongo más grande, ¿cuánto alcanzaría a ver más? ¿Será? No, se pincela mucho. Pues sí, parece como un bus, ¿verdad? Pero bueno, igual no es que tenga la forma exacta de eso. Dejemos esos dos por el momento. Después dice, ¿qué objetos tienen forma de cubo? Y al final, ¿qué objeto tienen forma de cilindro? Entonces, prácticamente el único que tiene forma de cilindro es esto. ¿Sí? Entonces, se puede poner allá. Acá, por ejemplo, que tiene forma de cilindro. Eso, ¿qué nombre le ponemos a eso? Eso es como una fábrica. Porque generalmente cuando hay ese tipo de tanques, es como un tanque. Bueno, pongamos tanque de la fábrica. Cuando hay ese tipo como de tanques, es este, como de una industria. De una cosa ahí, un tanque de fábrica. Pongámoslo así, ¿ok? Para saber qué es ese coso ahí. Sí, porque como una mayoría de fábricas o de industrias hacen procedimientos químicos o con fuego, con humo, entonces, por ahí salen los humos y eso. No está saliendo humo, pero generalmente se ve como donde hay este tipo de lugares, de fábricas. ¿Y cuáles tienen forma de cubo? Miremos. Bueno, las que tienen forma de cubo vienen siendo. Como este edificio, ¿sí? Como por acá, si veo en Dios. Sí, puede ser el edificio. Pongámos entonces acá. Edificio. ¿Listo? Si de pronto a ustedes les sale un poco más nítido y ustedes ven otra de estas formas, sí, le ponen el nombre, ¿vale? Pero así eso es lo que se ve por encimita porque la verdad se ve como muy borroso y para no forzar mucho más la vista. Porque ya me están ardiendo los ojos. Bueno. ¿Listo? Sí, porque este tiene forma de triángulo. Y las señales de tránsito son, no tienen esas formas. Bueno, listo. Siguiente página. Acá. Listo. Miren acá las actividades. Entonces, dice. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando solo? Se pasó solo. Bueno. Encierra los objetos. Perdón, una ambulancia. Encierra los objetos que tienen forma de cubo. Este está súper sencillo. ¿Listo? Los que tienen forma de cubo. Entonces, como ya vimos que el cubo, ¿no? Como cuadrados. Y el paralel epípedo son como rectángulos. Entonces, aquí en este primer punto es encerrar solamente los objetos que tienen forma de cubo. ¿Listo? Enciérrenos con algún color que les guste. En el punto número dos vamos a observar los cuerpos geométricos. Y luego van a colorear solamente los paralelepípedos. Recuerden que pueden ser verticales u horizontales. ¿Vale? Que ustedes le vean forma de rectángulos. ¿Listo? Que sean formados por rectángulos. Por rectángulos. Rectángulos. Rec, rec, rectángulos. ¿Listo? Van a colorearlos. Siguiente página. ¿Sí ven? Es que son ejercicios súper sencillos. Ah, bueno, miren. Acá hay una situación que la verdad voy a detenerme un momentito por algo. Resulta que en ocasiones, niños, algunos de estos recortables no vienen en los libros. Así que yo no sé si ustedes lo tengan. O sea, si no lo tienen, si no lo tienen y quieren hacer el ejercicio, tendrían que tratar, obviamente, con la ayuda de los papitos, hacer este molde. ¿Sí? Si no lo tienen. Y si sí lo tienen, pues es más fácil. ¿Listo? Entonces dice acá, realiza los pasos para construir un cubo con el recortable número cuatro. El paso uno es recortar el molde, el recortable. El paso número dos es doblar por donde están las, las, como las líneas. Y el paso número tres es pegar las pestañitas. Las pestañitas son estas partecitas de acá. Estas partecitas de acá de los lados. ¿Listo? Estas son las que se pegan. Y van a formar entonces un cubo. Después, acá responden cuántas caras tiene el cubo que armaron, cuántas aristas tiene y cuántos vértices tiene. ¿Listo? Espero que tengan el recortable para que no se pongan a hacer esto. O bueno, hagamos una cosa. Si no tienen el recortable y ustedes dicen, no, profe, es que yo no sé hacer eso y mi papi está ocupado, mi mami está trabajando, bueno, lo que sea. Entonces, si tienen en su casa algún juguete en forma de cubo, pues lo van a hacer, van a hacer el ejercicio con ese juguete. Por ejemplo, ustedes tienen un cubo Rubik, ¿sí? Entonces, van a observar el cubo y van a escribir, ay, este cubo tiene tantas caras y tiene tantas aristas y tiene tantos vértices. ¿Listo? Pero si tienen el recortable, hagamos el ejercicio, ¿vale? Entonces, este punto es como libre en el sentido de que vamos a mirar si se puede hacer con el recortable o si no, lo hacen el molde en una hoja y lo hacen. O lo pueden hacer con algún implemento que tengan en su casa con forma de cubo, ¿listo? De las tres formas se puede hacer. El punto número cuatro dice, observa los cuerpos, ay, perdón, recuerden niños, las caras son los lados, las aristas son los bordes o las líneas y las vértices son los puntos de encuentro entre dos líneas. ¿Listo? Tenganlo en cuenta. Ok, ahora sí, punto número cuatro. Observen los cuerpos geométricos construidos con pitillos y con plastilina. La plastilina son como los puntitos, ¿sí? Luego marca con un chulito el paralelepípedo. Obsérvenlos muy bien. Y van a marcar con un chulito el paralelepípedo, que es uno solo de esos que están ahí. Uno solo. ¿Listo? Ahora van a responder. ¿Cuántos pitillos se usaron para construir el paralelepípedo? Entonces, van a contar. Recuerden que, en este caso, las bolitas de plastilina están haciendo el papel de vértices. ¿Listo? Entonces, cada línea que haya entre punto y punto es una línea. Y pues, obviamente, es un pitillo. Lo dije mal, ¿cierto? Cada línea que haya entre puntico y puntico es un palillo, un pitillo, perdón, para que hagan la cuenta. Por ejemplo, en esta figura se usaron uno, dos, tres y cuatro pitillos. Entonces, ustedes van a contar cuántos se usaron en el paralelepípedo que van a marcar. Y al final, cuántas bolitas de plastilina se usaron también. Entonces, cuentan los puntitos. Que en este caso se usaron una, dos, tres y cuatro también. ¿Listo? Bueno. Ahora, acá hay una gimnasia matemática. Dice, ¿cuál de las caras de la figura está observando Juan? Y enciérrala. Espérenme que es que acá esto casi yo no veo. Ponerlo un poquitín más grande a ver qué es lo que es. Ah, ok. ¿Cuál de las caras está observando Juan? Ah, ya la encontré. ¿Listo? Entonces, háganlo muy bien. Observen muy bien. Hagan de cuenta que ustedes son el niño. Y que ustedes están mirando en esa posición. ¿Y cuál de esas tres caras son las que están viendo? ¿Vale? Aunque se ven las tres, obviamente. Pero, hay una enfrente de los ojos. Del niño, ¿no? Entonces, vamos a encerrarlo. ¿Listo? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y la página 110, que es la de la tarea, es esto que está acá. También es con otro recortable. Que en caso tal de que no haya, vamos a hacer lo mismo que el anterior. ¿Listo? Si no, si no esto, sino que si no tenemos el recortable y ustedes de pronto tienen una caja de zapatos o tienen alguna figura, algo en su casa que tenga una forma de paralelepípedo, también pueden hacer con ese el ejercicio. ¿Vale? Es escribir un paralelepípedo es un, a eso ya lo escribimos en el cuaderno, que tiene tantas cadas con forma de tal figura. Además, tiene tantas aristas y tantos vértices. ¿Listo? Es más, niños, el paralelepípedo y el cubo se parecen mucho en el tema de las aristas y los vértices. Prácticamente tienen los mismos. ¿Sí? Lo que cambia es la forma, porque el uno es tipo cuadrado y el otro es tipo rectángulo. ¿Vale? Ahí les doy ese dato para cuando vayan a hacer este punto. Después dice, construye muñecos con cajitas y envases, luego muéstrales a tus compañeros, pídeles que te digan qué cuerpos geométricos se observan. Bueno, vamos a hacer esta actividad y entonces el martes, en la mañana, en la clase de las 7, ustedes los tienen ahí listos, para que entonces con todos los niños, con los de segundo y cuarto, bueno, tercero, pues, el niño nunca está. Pero con segundo y cuarto, este, a ver si ellos, porque ellos ya vieron esto, ellos ya saben que es un paralelepípedo y un cubo. A ver entonces si ellos atinan. ¿Vale? Bueno. Y, bueno, el punto 7 van a leer, responder y el punto 8 colorear. Listo. Esa va a ser la tarea. ¿Vale? Y listo, mis amores. Entonces, por favor, recuerden pasar lo que está en la pizarra. Y listo. Eso fue Matemáticas. Chao, mis amores. Y listo. Ya, no, no, no.